El poeta, el músico, el que recita, el juglar de nuestro turro tiempo. Esta semana el Darno cumpliría 60 años y lo recordamos con esta joyita. Pinceladas de un repertorio que recorre 30 años de su obra, grabado con gran calidad técnica. Darno por tres. Eduardo Darno Janssen concierto. Este sábado a las 22 horas en TV Ciudad. Nos estamos viendo.